Buenas noches, ¿qué acabó tu mami? ¿Cuánto tiempo ha salido? ¿Qué dijo que salió? ¿Pero qué no venía o qué? ¿Entonces sabe dónde anda? Porque me dijo, ya le tomo el dedito a mí, se lo venía aquí. Más que necesito que venga y le dé pecho al niño. ¿Pero has estado llorando? Sí, le di pacha, pero igual no la quiso. A mí a mí me gusta la pacha. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Más que pesca. No me quería dormir. Está ahí, está el vino que va a dormir, el niño. Mejor se arruina. Mejor se arruina. ¿Cuánto miren, verás tú? Quiero un carrito. Y se los iba a dar... Y se los iba a dar... Y se los iban a dar tantos pistos, ¿eh? Yo me siento contento. Yo tengo ahorita para no trabajar un mismo mes. ¿Cuánto le caeron a usted? ¿Cuánto? 50 tardes. 50 tardes. ¿Y usted? 50. Yo tengo, Pat, no ha trabajado un par de días. Ahorita, ahorita los vamos a hacer los que los hemos enfermado. Los del ojo, Pacho. Uh-huh. Ahorita andamos tristes. Según él, va. Según. Pero nosotros... Pero... 51, 51, 51, 51, 51, 51. Ay. ¿Qué uno le puede hacer? Mire, no vamos a hacer estas cosas entre nosotros, porque nosotros vamos a hacer muchas amigas, amigos, hermanos, de nada más. ¡Oh, pinche güey! Levántese, porque... Me les hace, ¿verdad? Yo bien canté que... Eh, pero usted lo va a hacer de una forma espectacular. Mire. Yo con el pisto que tengo... Que... Que... Que don Don Carlito, pues, los ha proporcionado. ¿Sabe qué voy a hacer con usted con mi pisto? Es internarlo a un manicomio. Para que tal vez así haga un poquito de talla de gente alentada, madre. Porque pucha como un despuesto. Pues... Yo ahí me levanto temprano, con la mente, ¿en qué voy a hacer? Y usted... Ay, Dios mío. Mire. Mire. Yo le voy a proponer algo que... No se lo va a creer ahorita. Tenemos... Fichita. Porque yo en realidad, pues, yo ya... Mire, ay, 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 ay. Yo... Yo quiero decirle a usted, yo le estaba presumiendo, eh. A mí no me pago sin falta de hola. A mí cinco tablas, me dijo. Yo le voy a hacer real, eh. Yo quiero ser amigo suyo, pero leal, pues. A mí también. Cuarte, que soy un cuarte de mi perro. Cinco tablas. Pero... Pero que para que vea... ¿Qué me va a saltar? Ay, Juan. Dale, pues, con eso. No, Juan. Ipi, ¿qué tiene, pues? Le quitamos, mire. Un poco de reales. Tías cabezas. El tractor, mamá. En la mano. No, el tractor. No, no, no. Sí. Sí. Miren, ahí todavía se siga imaginando, eh. Quisiera... Yo le voy a reflejar un poquito. Esas páginas las ocupáramos de cualquiera, no sé, para hacerle una... La mascarilla. En su parte, para que te vaya claramente, un poquito. Porque cosa hay que tenerlos. ¿Cuántas piezas le he dicho yo? Lo carrito alto. Si es que eres una gran persona. Y usted como es, composta. Oye, qué... ¿Qué es lo que pasa? Echame la mano, pey. Echame la mano, ve. Apúrele, ve. Miren, pues, ya nos vamos a lastimar, miren. Es que, ¿para qué nos vamos, pey? Vamos, pey. Pero no a eso, vamos. A ver, ¿por qué? A mi refresco. No tanto así, pero como en la andada, pues. Yo ya no quiero pelear con usted. Ni se le vaya, ni se le vaya. ¿Todo bien, pues? Si yo fuera por ahí, ¿a buscar? Pero no creo que el patrón se molesta, lo posible le... ¿Por qué? ¿Te has hecho unas hojitas ahí, Carmelo? Yo le digo algo. No, no. No, no. No, no. ¿Qué le pasa? ¿Me vas a tomar un poquito alejado de mí? ¿Me está acosando? ¿Me está acosando? Sí, me está acosando. Carmelo, cálmense, quieto, quieto. No, ¿cómo crees? Esta plantita... ¿Con qué me ha costado hallarla por todo este potre? Imagínate, queriéndome perder mi plantita. Sí. Claro, sí, sí. Andes que yo siempre ando linda. Y eso nunca le quepa la duda. Siempre. Siempre. Pero le dije a usted, respétenme, soy de una mujer casada. Y yo jamás le voy a ser fiel a él. Como que parece que puede estar casada, acompañada, pero como para el amor no hay vida. Pero yo amo, lo amo a él. Yo a usted ya le dije que con usted. Ya para usted, para mí ni... La verdad es que a ti como amigo lo quería aceptar, Carmelo. Porque la mera es la verdad que no quiero tener roces con ustedes. Que Darwin me descubra pensar en Darwin cosas que no son. Y la verdad yo le soy fiel a él. Sí, hijo. Hasta que al fin día me podía encontrar y mire como lo falas, así me encontró. ¿Qué? Son rotos desagradables, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerle frente. Sí, hijo. Para que sí. Para que sí. Para que sí. Para que sí. Sí. ¡Está pues quieto! ¿Qué pasa? Mi amor. Mi amor. Disculpe, mi amor. No. Esa palabra suena bien fea. ¿Qué me dijo usted sin mí? No, no. Yo quería hacerle frente a usted. Quería ver la raíz. No. Mejor dígame, ¿por qué suena? De por acá podría encontrar el chisipiente. No. Porque allá no puede correr. Porque allá tengo que ir yo con usted. Ay, pero es que yo quiero ir solo. Es que abusivo. Mire, yo sí soy. Un chiquiato. Yo soy. Este es quieto. No es tan abusivo. ¿Cómo? Pues sí, dígame. Dígame. Vámonos. ¿Ya le dije que no estoy tomando? Vámonos. De la mano. De la mano. Pues bien. Ya. Ya. Vámonos. Vamos a ir. Déjeme ir solo andando el patrón a mí. Solo yo voy andando el patrón. Ya. Voy y solo andando el patrón. Y si lo miro le voy a decir que puede dar una plantita. Porque la planta de tierra entonces. Ay. Que se esté quieto le estoy diciendo. Que sea así. Solo dígame. Es que me urge llegar esa plantita para irle a hacer daño al niño. Yo la voy a llevar. Dígame por donde puedo ir ayer. Vámonos. Solo dígame. Miren. Es tan bonita que somos. Ya no me quiero ponerle mano. Vámonos. 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 A dos o a tres segundos. Se sacó el patrón. La anda cortita. 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 Shhh. Lo va a oír. Lo va a oír. Lo va a oír. ¿Vámonos. 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 Lo va a oír. 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 Ay puchica madre. Mi mami. Ustedes a ver dónde se anda metiendo. A ver. Yo aquí. La tía. Por eso me vine para acá. A ver. Le digo que aquí venía para acá. Que fue donde la vecina. A ver. O buscar trabajo quizá güey. Pero y cómo. Si me dijo este. Voy a donde darme. Me dijo. Pero este. Vá. Y desde que se fue. No. Regreso. Ay. Qué pasó. Uy. 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 Y andar ahí. Porque más me preocupa. Porque el niño no ha comido. Pues sí. Eso es. Ay mi amor. Y usted. Pero demasiado con mi mami. Es que no. No me dijo. Ni a dónde tenía cosas para hacerle. Aunque sea. Pa. Para sacuchar al niño. Nada. Solo le dije que sí. Tenía para acá. Ya. Pero no pasó viendo. No. No. No pasé. Pero igual. La voz de ella. Como ella habla duro. Pues sí. No. No le va a conocer a él. Ay. 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 Y mi teléfono anda para llamarle. Sí. Pues sí. Eso es la otra cosa que es. Mi teléfono es físico. No. Hay que esperar a ver si aparece. No. 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 ino. No. Y como les estaba contando. pero la verdad fíjense que pues esta volada es para uno como le digo a un niño le salió una broña bien fea en la espalda y entonces quiero bañarlo, no sé si se han picado alergia, si esta no esta con la que le iba a venir pegando a usted no me le pegué esta mire y estas tres clases y solo me falta este y usted nos dijo que tal vez me podía ver por ahí no la detraqué no porque yo me venía a meter estos terrenos acá aunque a pesar de que no he pedido permiso pero por mi hijo dio cuarto yo lo hago por él, vámoslo para que vaya conmigo, si vámoslo pues si, esta seguro que hay no me va a estar mintiendo que hay chichipince hay chichipince porque ella lleva sangre dulce si ella lleva de todo y de esto pero no me vaya a estar mintiendo carmelo porque yo por mi hijo voy a andar buscando esta hierba yo le voy a mentir y yo lo hago también por él por niño va pues no me vaya a estar mintiendo solo por me engañarme y me deja con un charro a usted yo por mi hijo yo por mi hijo ando preocupada es que mire que se me ha puesto yo no entiendo que sea por el cambio y todo eso que me lo he caído por esta zona más que seguido me lo trajo alquita yo ya los tengo unos allí mira me preocupaba porque no se que será alergia o algún animal me preocupaba anoche si hay zancudos ay si lo quiero bañar porque me han dicho que son de 4 cuando le pase eso y este mantecito como se le llama? es que ese ya no me acuerdo y este? ah es que este es espino ah y este? no es que este es mervida espino espino ah y este? y la sangre dulce ah sangre dulce este que me dijeron que esta mervida no es plato no es plato no es plato es que lo que mas me me enoja que no te dijo para ya te dijo que para aca venia pero aqui no aparece imagínese usted ah si eso es lo que mas me molesta pero bien y lo que mas me molesta y lo que mas me molesta no sabes que? que no le dio de comer al niño ah pero bien el niño come con sus cositas pero no se sustenta con eso es que si la lechita de mervas pues hay pimienta si eso si tienes razon es que el igual es normal pero lo que mas me molesta que no aparece no no aparece no no aparece mira esta el agua se vino ya veis que ya no vamos a la caja gracias si y la esa eso es lo que mas me molesta pero venga ya no se preocupe ah no no se preocupe ya se donde esta donde esta? no no hay que así de lo siguiente mire de lo mejor mire que eso que le de explicacion es ella no me voy porque el niño se me va a mojar va a saber luego hablamos oita venga para aca lo van a ver esas toquitas mi bolquita puede pensar cosas cosas que no son y como no se lo ve que hay no se lo ve que mas esta ahi la vista va a dar porque hay algo de aquí mire venga esta se metiendo ahi esta se metiendo entonces ella no se no a nadie iba vamos a empezar cosas que no son fáciles si no no se ha de la vida CC por Antarctica Films Argentina